Cuando se estaba jugando ayer, güey. Ah, ya, ajá. Ah, ya, 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 güey. Sí lo vi. ¡Plántale allá, brode! Neta, güey. Nada más 53 de vida le quité después de que estaba súper jodido. Ay, 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 ya. Ah, ya está cubriendo, está cubriendo. El Talon sí se ve bien cagado, güey, porque de por sí tiene cara de mono, güey. Sí, güey. Tiro bomba, humo. Bájala a la... Buena. Pero es que no mames, no lo lances aquí, güey, porque no veo nada, perro. Lánzalo más afuera, güey. Hay uno por abajo, güey. Por abajo de nosotros. Ah, vale, 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 vale. Buena, buena, buena. Y un tiro, güey. Buena. Ah, desgraciado. ¡Uh! Vámonos. ¡FULL TEAM! Pero a mí me la dieron dos veces, güey. O sea, así iniciando el juego, me la dieron dos veces, güey. Y cuando caí, ya no la tenía, güey. ¿La tenías tú o la tenía otro, güey? Así de, what the fuck? O se me buggeó a mí, o qué pedo, güey. Buena, 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 bueno. ¿De dónde es el lado de la pinche tirolina? ¿De aquí, no? Vale, güey. Vale, güey. A la izquierda y te cubro. Ya lo vi, tengo uno acá, güey, eh. No, pero sí la veo, güey. Pero sí la veo, güey. Buena, 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 buena. Ah, es que yo traigo la bomba, güey. Bueno, pues ya qué. Y voy a ir a dar una pinche mega vueltota, güey. Creo que esta vez vamos a matarlos, ¿no? Voy a plantar, güey, eh. Voy a plantar, güey, eh. Ay, me atoré. Ay, me atoré. Ay, yo sí estaba por acá atrás, güey. Buena, güey. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Pero qué raro, que no te pude revivir y está bien. Vale. Voy a tratar de derrotar, güey. La neta, güey. Acá no los veo, eh. Ah, ya los vieron allá, güey. Ya los vieron allá, güey. Ya los vieron allá. Ay, maldito. Buena, buena, lo bajaste. Queda un tío buena. Va a revivir, güey. Bực, buenas tardes, guéns. Bực, buenas tardes. Cuidado. Todo parti, cerca de 1x. ¡Ah, perro! ¿Te la robé? Sí, ya vi ¡Uy! Hijo de su pinche cola Güey, hasta a mí me dio, güey Aquí también andaba el Dalas, güey Ajá ¡A ti, güey! Lo mismo que te pasó a ti, güey Pinche Twinkie, güey, no mames, güey ¡A ti, güey!